Marta del Rocío Carachure, delegada de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca, indicó que actualmente el 95% de las escuelas de un universo de 1.300 están ya regresando a clases presenciales. Tenemos la indicación de nuestra gobernadora de surtir agua en pipas a las escuelas en tanto se restablece el servicio de agua potable en Acapulco. Y tenemos también la buena voluntad y el compromiso de maestros, padres de familia que ya están trabajando de manera presencial en un 95% en las escuelas de Acapulco que por alguna razón tuvieron alguna afectación, pero ya fue subsanada gracias a la intervención oportuna del Ejército, del Ejército de la Guardia Nacional que ingresaron a las escuelas para ayudar en las limpiezas y brigadas por parte también de otras personas. Del resto pendiente, 12 escuelas aún continúan funcionando como refugios temporales o comedores humanitarios. En estos casos se está ya trabajando de manera virtual o flexible, es decir, que los estudiantes acuden por tareas y trabajos. 19 escuelas continúan sin clases debido a que aún no hay condiciones de accesibilidad. RTG Noticias, Maui Ortiz.